Evangelio de hoy. Lunes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia, y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga, y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios, y tratando de convencerlos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Cantemos a Dios un canto de alabanza Aleluya Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan Y huyen ante su faz los que lo odian Cual se disipa el humo, se disipan Como la acera se derrite al fuego Así ante Dios perecen los malvados Todos Cantemos a Dios un canto de alabanza Aleluya Ante el Señor su Dios Gocen los justos Y salten de alegría Entonen alabanzas a su nombre En honor del Señor toquen la cítara Todos Cantemos a Dios un canto de alabanza Aleluya Porque el Señor desde su templo santo A huérfanos y viudas da su auxilio Él fue quien dio a los desvalidos casa Libertad y riqueza a los cautivos Todos Cantemos a Dios un canto de alabanza Aleluya Si han resucitado con Cristo Busquen las cosas del cielo Donde está Cristo Sentado a la derecha de Dios Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los discípulos le dijeron a Jesús Ahora si nos estás hablando claro Y no en parábolas Ahora si estamos convencidos De que lo sabes todo Y no necesitas que nadie te pregunte Por eso creemos que has venido de Dios Les contestó Jesús ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora Más aún Ya llegó En que se van a dispersar cada uno por su lado Y me dejarán solo Sin embargo No estaré solo Porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas Para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones Pero tengan valor Porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy La gran novedad del Nuevo Testamento Es el don del Espíritu Santo Es decir La inhabitación de Dios en nosotros A partir de Pentecostés La acción de Dios en el hombre No es desde fuera Sino desde dentro Sin embargo Dado que su presencia es espiritual Solo la podemos reconocer por su acción Esta es quizás La razón por la que en la primitiva iglesia Uno de los signos sensibles Que indicaba la presencia del Espíritu Santo En el corazón de los creyentes Es comenzar a hablar en lenguas desconocidas Esta manifestación La encontraremos a todo lo largo del Libro de los Hechos Y está siempre asociada con el bautismo Y con la oración En medio de este mundo incrédulo Que nos toca vivir Esta manifestación es de nuevo Un don claro en muchos cristianos Asociado hoy en día al bautismo Que se recibe de pequeño Con la aceptación personal De la salvación en Cristo Y el compromiso de vivir Conforme al Evangelio Por ello En muchas reuniones de oración Al igual que en la primera comunidad Se oye orar a los cristianos En lenguas Que solo los ángeles conocen Como todos los dones en la iglesia Este también debe ser discernido Para no engañarnos en la vida espiritual San Pablo nos dirá posteriormente Que es más importante El don de profecía Que el don de lenguas Pero dejemos que el Espíritu Nos manifieste su presencia A cada uno Dependiendo del carisma Dependiendo de lo que Él desee para nosotros Ser un buen cristiano Nunca ha sido fácil Pues la vida cristiana Muchas veces es contraria A la que nos propone el mundo Muchos de sus criterios Sobre todo en temas Como la justicia y la verdad No tienen mucho que ver Con lo que el Evangelio propone Esto provoca que los cristianos Nos veamos tentados A abandonar este estilo de vida Por ello Jesús nos dice Tengan valor Porque yo he vencido al mundo Y nosotros podemos también vencerlo Con la ayuda del Espíritu Santo Dios mismo es la garantía De que podemos vivir Realmente como auténticos cristianos Y vencer al mundo Vencer nuestras tentaciones Y todos los obstáculos Que se presentan en nuestra vida Si las cosas en nuestra vida No han salido como lo esperábamos Si hemos sido perseguidos O rechazados No nos descorazonemos Mantengamos presentes En nuestro corazón Las palabras de Jesús Y pidamos al Espíritu Que venga en nuestra ayuda Nos consuelo y nos fortalezca Para que Como Jesús Y con Él Podamos continuar La construcción Del reino de los cielos Espíritu de Dios Llena mi vida De tus dones Para construir El reino de los cielos En este mundo Que mueres Sin tu presencia Tu fuerza Y tu amor Te entrego del todo Mi persona Para que te sea instrumento Y así sea derramada Tu gracia Como aquel maravilloso Día de Pentecostés Amén Hermanos Cuando estemos en oración Personal o en comunidad Pidemosle al Señor Que vaya disponiendo Nuestro corazón A recibir los dones Que Él quiera manifestar A través de nosotros Y ponerlos Al servicio de la iglesia Al servicio de la iglesia